Buenas noches, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, esto es Noche con Sabor, tenemos un programa espectacular el día de hoy, ya venimos descansaditos, venimos relajados y vamos a empezar con broche de oro después de este regreso de estas vacaciones y tenemos a un hombre que nos representa en el mundo, que nos ha representado, bueno de hecho famosísimo, galán, un hombre estudiado, vivido, viajado, letrado, un hombre glamour, nada más y nada menos todos los conocen que al gran Luis Baez, que ahora es embajador global de Flor de Caña, mi hermano, rompemos protocolos, si hombre, después de esa presentación siento que debería ser más de un abrazo, lo que a mí es un honor tenerte aquí, hasta me miras nerviosón, mira no te pongas nerviosón, estoy tratándome, mejor pongas unos relajadón, así con bastante sabor, yo te voy a ayudar a que te relajes un poquito, porque esto es lo fantástico de trabajar con Flor de Caña, pero espérate, 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 si un amigo mío, tenemos, dale vuelta a esto, dale vuelta a esto porque ya vaya siendo envidia, tenemos un invitado, porque esto no se toma solo, no, 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 se comparte, verdad, se comparte, por supuesto, tenemos a un invitado de lujo que va a cantar, porque comida, tenemos el mejor steak, nuestra gente de San Martín, el mejor ron del mundo, del mundo, del mundo, que nos cante divino, está bien, está bien, no, 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 me gusta, tenemos a un hombre igual de Fusión 4, chavalo que canta precioso, galán, simpático, a veces hay que exagerar un poco, lo de lo galán, tan galán galán que parece campana, pero yo como ya me, tenemos a nada más y nada menos que a Javier Amaya, a vocalistas de Fusión 4, la de David, me pasó, yo no era, yo no era, así me dijeron, contesto con semejan, con bestias, así es, así es, nos insultó y todo hermano, con esto de bestias, lo voy a tomar a buena, será que, porque, me gustó eso que dijiste que esto no se bebe solo, eso sí, esto no se bebe solo, perdón este hermano también, todo tranquilo, yo estoy contento, estoy emocionado, hacete más para acá, porque vos ya, aparte que que son de la casa, trae la cereza de toda fiesta. Exactamente. Contanos, contanos. Aquí ponelo, porque a mí me gusta que la gente mire lo que estamos tomando. Primera cosa, a mí me enseñaron que a una fiesta, a una invitación, uno nunca llega con las manos vacías. Entonces, nunca llegan con las manos vacías, muchachos. Es feo. Es feo. Ni paumedida. Además, como siempre he dicho yo, nunca quedas mal quedando bien. Sí. ¿Me entiendes? Nunca. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a llevar un regalito sencillo que a todo el mundo le gusta. Flor de caña. Déjame decirte lo mejor que puede haber. Lo mejor que puede haber. Yo no tomo mucho, pero si voy a tomar algo es ron. Por supuesto. Yo soy igual. Yo soy igual. Y muchos me pueden decir, ah, pero eso es porque trabajas en flor de caña. Espérate, espérate, espérate. Yo te he visto la mía. Ah, perdón, hermano. Qué horrible. ¿Qué vas a decir mis amistades? Te van a quedar viendo feos. Si no tomaran. Y dices, ay, tú y te dejan tomar, sí, Juan. ¿Lo invitaste? Sí. ¿Se te dejan tomar? ¿Tenés agüita? Vamos a tomar agua con agua. Pues fíjate que vos me conocés. Vos sabés que no... Sí, hay agüita, claro. Por supuesto. Ah, pues... Ay, con agua. Ay, con agua. Sí, se la quiere tomar la roca. Ay, con agua. Es pena. Es glamour. Yo para que no... Yo para que no... Dure un poquito. Mira, no me dejan tomar. Vos sabés que vos me conocés. No me dejan tomar. Mi mamá no me deja tomar. Ya. Dice que los hombres de la familia no toman. Guau. Porque nos volvemos muy salvajes. No, hombre. Pero esto no es tomar. Caballero. Esto es sinónimo de elegancia y clase. Mira, te voy a contar... Un trajito, mamá. Un trajito. Apenita. Le voy a contar una de las cosas más fantásticas de trabajar con Flor de Caña y andar en el mundo contándole la historia de Flor de Caña en otros países, hablándole de los beneficios, pues, de todas las cualidades que tiene este ron, que de verdad cuando decimos que es el mejor ron del mundo, los nicas estamos mal acostumbrados porque crecimos tomando esto. Sí, lo vemos normal. Lo vemos normal. En otras partes del mundo, Flor de Caña te dicen, guau, eso es lo más premium que es. No, no, no. Y la jazz, saludita. No, no, no. Como este aparte, no voy a decir el país. Después de la salud. Fíjate que es cierto lo que hice porque nosotros estábamos en un evento en Miami. Debo que entrar rapidito. Yo voy a tener que decir algo de otro país para no tener que hablar. Yo llevé una botella de Romplor de Caña. Me acuerdo que fue esta, pero una más chiquita. Entonces, yo la llevé para tomar yo, pues. Pero yo estaba sirviendo atrás en el parqueo. No, la llevo para presumir. Sí, la llevo para presumir. Esta es la mía. Llegó un gringo ahí, un señor que hablaba medio medio español y se me acercó y me dijo este, Romplor de Caña, me dice así, pues. Yo no lo entendí muy bien, pero entonces le dije, ¿quiere un trago? Entonces lo probó y me dice, oh, cosa más divina de esa. Mejor la de esta presentación que vas a tener. Mira, ¿querés saber qué tan bueno es? Hablame de un nica que sale del país, va a visitar a alguien y no lleva una botella esta de regalos. ¡Una! ¡Una! ¡Una caja! No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. Entonces ese es un honor para poder compartirlo con ustedes. Yo, bueno, he estado en San Francisco. Es claro. Vos tenés que decir París o algo así. Colombia, Colombia, Colombia. Es el que más largo que ellos. No, esto es gourmet y le triplican el precio en otros países. Sí, sí. Porque saben lo fino que es. Así es. Bueno, ya vamos a seguir hablando. Vamos a comer, nos vamos a tirar unos steak, papas. San Martín. El mejor ron, la mejor carne, unos New York. ¿Qué les parece? A mí, perfecto. Ya volvemos después de este corte. ¡Que no se muevan! Estoy emocionado. Regresamos. Estoy emocionado, relajado. Mire, mamá, no he vivido mucho. Solo me he servido dos veces, va a decir. Ahora me hagas. Mira, me estás poniendo como que soy mal influencia. Mira, yo cocino con ron. No soy un gran tomador. Pero se sienten unos aromas divinos. Y como me dijeron que vos venías y que venía este ron, traje la mejor carne de este país. Volví a ver. San Martín. ¿Dónde vivís vos? Yo veo en carretera Masaya y voy... Ah, bueno. En la entrada al hospital. Sí. A mano derecha te atienden. ¿Vos sabés que te lo cortan? Claro. Y hasta a domicilio te lo mandan. Sí, te lo mandan a domicilio. Te lo cortan. Quiero este lomo. Quiero que me lo saquen churrasco. O quiero que me lo saquen filimiñón. O quiero comprar los lomos de costilla. Ya sáqueme los lomos de costilla. Una belleza, San Martín. Total. No, yo toda la vida he comprado. Atención de primera. Yo toda la vida he comprado. Pero ahora con el nuevo servicio estoy fascinado. Igual. Así que pueden llamar. Cualquier sucursal. Y en todas hacen lo mismo. Yo llego de carretera Masaya, pero hay una que está en Lindavista. De los semáforos de Lindavista creo que está dos o tres al sur. Te digo porque por ahí vivo yo. Y automático me detengo ahí por todos lados. Así que vamos a hacer estos deliciosos New York. Ya volvemos con la receta. Vémosle, por favor. Regresamos, regresamos. Vamos a medio prepararlo porque no hay que hacerles mucho. No hay que hacerles mucho. Sí siento yo, tal vez yo, porque es mi gusto siempre ponerle algo de aroma a las cosas, pero sabor ya está. Así es, de acuerdísimo. Entonces esto está... Más cuando tenés unos cortes así, ¿verdad, chef? Cuando tenés unos cortes así que tienen mucha grasita, eso le da bastante sabor a la carne. Claro, le podés quitarle y sentís que tiene de más. No. Se mira bestial. ¿Verdad? El marmoleo está fantástico. Este es el marmoleo. La gente te habla del marmoleo, pero no te explican qué es. Ajá, sí, sí. El marmoleo es como que vos tejás una tela, un bordado, pero en medio de la tela hay cabos sueltos. Correcto. Entonces si vos y yo estiramos esa tela, se rompe. Entonces cuando vos miras este marmoleo, este marmoleo te dice que es una carne suave. Ya. Ya, mira. Mira. Sí. Mira. Entonces, entonces este es un New York. Hay gustos de gustos. ¿Te gusta esta grasita? A mí sí. ¿O querés que le rebaja? No, no, no. A mí no me le quité nada de eso. Eso es importante. ¿Y vos? A mí también, igual. Somos hombres... Sí, sí, todo terreno. He bajado un poco la dieta, pero al suave. Todo terreno. Todo terreno. ¿Cuando vos cocinas, vos cantás? O como te dedicas a cantar de profesión, ya decimos en la casa... Estoy escuchando música. Estoy callado, ¿o no? No voy escuchando música, me la paso cantando. ¿En serio? Sí, ahí cantando con mis hijos, que tengo dos hijos. Pimienta. Ahí somos dos. Pimienta. Tres. ¿Por qué uso fina? Porque a la plancha no se va a caer. Si fuera en tu parrilla, fresca bastante semilla, porque se cae, la mayoría se cae, solo absorbe lo que necesita y muerto. La demás cayó. Esta es a la plancha y yo no quiero que tenga ese sabor muy fuerte a pimienta, que me apague, que me apague el sabor de la carne que ya es fantástico. De acuerdo. ¿Por qué sal fina? Por lo mismo. Un hombre del mundo. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo aquí. Lo mismo porque no se va a caer si no le pusiera un terrón de sal gruesa. Sin problema. Sabiendo que... Sabiendo que y se cae. Y como es un corte más o menos de una pulgada, no va a llegar al punto de decir se saló. ¿Verdad? Correcto. Aquí está. Salita, pimientita. Qué rico. Y un poquito de finas hierbas que puede ser cualquier condimento completo que tenga o uno que haga vos. ¿Vos estás dispuesto para eventos privados también, verdad? Sí, sí, sí. Para cuando me case. Depende el evento. Para cuando me case. Vamos a poner esto por aquí y vamos a hacer un chimichurri. Eso, genial. ¿Te parece? Porque sin chimichurri no podemos. No podemos. Me encanta. Ya sabes, yo siempre explico que el chimichurri hay miles. No todos son iguales. Yo hice aquí un chimichurri con uno asado, divino. Pero... Guau. Aquí, ¿verdad? Aquí ya lo hicimos. Pero ¿cómo es eso que todos no son iguales? ¿Por qué? Chimichurri hay miles. Chimichurri le decías... En Argentina, chimichurri le decías un pico de gallo con aceite. Así es. ¿Me entiendes? Y hay unos chimichurri también que son como bien oscuros, que no es el verdecito que es como rojizo. Porque tienen... El chimichurri tradicional, ahorita que estuve en Argentina... O sea... Es que... Es que este maje abrió la gasa y cree que no va a ganar. No, no, ya está. ¿Ah? ¿Dónde fue que...? Ah. No, ya me arrogan un nada. No, no, no. Che, si querés te hago así. Sí, viste. Pero si cuando estuviste en Argentina no estabas. Sí, vamos a ver. Mira, boludo. El tradicional chimichurri lleva comino y lleva paprika. Por eso es que vos lo ves rojo. Porque lleva esos dos ingredientes. Ya, ya, ya. Es más, lleva orégano. Pero eso pues... Ahí lo vamos a ir haciendo en otro programa. Ajo, sal, pimienta, aceite de olivo y vinagre. Y vinagre y nada más. Aceite de olivo te lo recomiendo si te lo vas a comer ahí nomás. Ya. ¿Por qué? Porque si lo dejas guardado y hiciste bastante el aceite de olivo va por ser muy fino y el vinagre se oxida. Ah. Y cuando vos lo querés probar días después lo sentís como rancio. Ya. Pero es porque el aceite de olivo es tan fino que se está valcinizando. Ya, Kichanga. Entonces, eso es lo que pasa. Interesante, ¿eh? ¿Eh? No, si leí bastante antes de venir. No, si, ¿de qué? Vení preparado. No, si leí bastante. Sí, gracias. Qué bueno. No, me preparé eso. Para intrigirnos. No vaya a ser que me pregunten algo y tomas de sal. Preguntame. ¿Por qué le echas a la sal en el ajo? Para que no brinque. ¿Usted ha pasado que estás cortando ajo? Sí. Y para, 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 para. Totalmente. Para que no brinque. Con la sal no brinca. Y de todas maneras tenías que echarle sal. Y de todas maneras tengo que echarle sal así que no hay problema. Genial. ¿Vos te sabías de ese truco? No, pero ahora sí. Yo ese truco no me lo sabía para nada. Ni tampoco como estaba triturando en el comienzo que lo aplastaba así. Es para sacarle los aceites y para que se pelle más fácil. Si le quieres echar más sal es por gusto ya. Así. Entonces venimos. Vamos a buscar un tazoncito. Aquí me vas a hacer el favor porque si no la cámara no lo va a ver. Vamos a ver aquí y aquí estamos en familia. Sí, hombre, tranquilo. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo miren las cámaras. Ajito. Perfecto. Este es el chimichurri más simple del mundo. Ya, ahora vamos a cortar el perejil. Que iban a haber tomas de esta ahí en mis manos y me hubieran hecho manicure. Ven, ustedes son por la onda. No, está bien, está bien. Ahora el perejil haces un muñito y así no tienes que estar picando a cada rato. José, mientras termino de cortar así de fácil. Mientras termino de cortar el perejil vamos a un corte. Vámonos. Ya volvemos. Regresamos. Aquí estamos. Increíble. Ya estoy encendiendo. Ya estoy encendiendo, ¿viste? Hermano. Me habías dicho que tu mami mira el programa. Prendale fuego. Mi mamá mira el programa Enamorada de Función 4. De verdad. Juan Elizabeth Alfaro Larga Espada. ¿Qué te parece si le dedicamos un pedacito a una canción? Me encantaría. A la mamá. Ey, vos sabés, para mí te lo digo porque yo los he seguido a ustedes ya hace muchos años esfuerzo, calidad, humor de estos chavalos, te lo digo, nada que ver. Te cuento que faltan muchos acá. Mira, yo sé, yo sé, quiero que sepas que yo conozco a vocalistas de varias orquestas famosas que fueron amigos, fueron amigos míos, que hermano, llegas a saludarlos y una cosa y medio digo, esta gente es gente. Y así que, por favor, de leitano, mi madre. Para su mamá, dice así. linda mujer, oh, ven junto a mí, soy para ti. Salud. Tú para mí, no hay nadie aquí, bésame ya, no lo puedo esperar. Felicidades. Para tu mami. Gracias, te agradezco a todas las madres del mundo, la amo y vamos, venimos con el tip de la noche, no se muevan. ¿Cómo estamos? Regresamos, estoy con estas dos grandes figuras, amantes de la carne, amantes, te voy a dar un tip. Cuando vos compres este tipo de carne, ellos te la venden fresquísima, ¿verdad? Por supuesto. Que es de primera. O sea, si vos compras San Martín y por locuras tuyas fuiste a congelarla a tu casa, vos la tuviste que congelarla porque te sobró. Lo he hecho, lo he hecho. Sí, 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 te sobró, también te sobró, compraste de más o se canceló el evento y la guardaste. Las carnes se congelan, se descongelan en la refrigeradora. Correcto. Eso sí hace más. O en una panita con hielo porque la fibra del hielo es como los adornitos de los copos de hielo de los árboles de navidad que tienen una espinita. Cuando vos la congelás, esas espinitas se crean en las moléculas de agua que hay en la carne y penetra la fibra. Si vos lo descongelas rápido, esa espinita se contrae rápido y ¿qué pasa? Queda el hoyito. O no lo ves, pero ahí está el hoyito. Correcto, sí, sí. Y se le sale todo lo jugo. Toda la sangre, brother, con razón. Entonces, todo se descongela. Va del freezer, la refrigeradora o una panita con agua y con hielo. Y ese fue el tip de la noche. Hombre, fatal, fatal, claro que no, claro que no. Aquí estamos discutiendo sobre el tip. Excelente tip, excelente tip. Me siento bien caballo por no haberlo hecho antes o no haber preguntado a mí, pero wow. Ahora te voy a dar otro tip. Perejil y ajo. Sí. Cuatro dientes de ajo, un moño de perejil. Si alguien quiere más, solo hace la multiplicación. Correcto. Por cada momento. Sal, vamos a poner una, dos, tres pizcas, que equivale, a ver chavalo, a ver chavalo, a ver chavalo, tres pizcas. Media cucharada. Hasta aquí me dijeron una cucharadita. Pimienta, una, pizcas, dos, tres, yo soy amante de la pimienta, así que, cuatro. Fostro. ¿Cómo sabemos la cantidad? A mí me ve que tres por uno, dos por uno, tres por uno, dos de aceite, uno de vinagre. Te voy a dar la técnica, hermanito, no andes sufriendo. ¿Oíste? Para de sufrir. Para de sufrir. Aceitito, yo uso aceite vegetal. Correcto. Hubiera pude usar un oliva ahorita porque ya lo vamos a comer. Sí. Pero un aceite vegetal de arroz muy fino. Es el sugerido ese. Este es el sugerido. Sí. Para ustedes que tienen negocio, sugiero un vegetal. Ya. Para que cuando vos llegues, lo sintas bien. Y lo sintas muy fresco. Exactamente. Entonces, venís, pones, 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 pones. ¿Cuándo sabes qué es suficiente? Como cuando servís el trago al pulso. ¿Ya lo viste? No es al pulso. Ya vas a ver el secreto. Es el secreto. Todos los cocineros saben, imagino yo. Cuando vos llegas, ahí está. Viní y ve. ¿Qué particularidad ves? ¿A dónde está el aceite? Aguanto un poco. Al borde de donde está el ingrediente. Al borde de donde está el perejil, te el aceite. Ahí ya sabes. Ahí ya sabes que ya está bien de aceite. Entonces, agarrás vinagre, que yo uso vinagre de manzana. Muy rico. ¿Verdad? Que para mí es el que se debe usar en el chimichurri. ¿Cuándo sabes que es suficiente? Cuando flotó. Ah, ahí murió. Ahora, yo a todas mis comidas, cuando son ácidos y todo, lo balanceo con una pizca de chilito. Puede ser cualquiera. Me gusta el seco de hojuela. Muy rico. No lo vas a sentir. ¡Para! ¿Ya me entiendes? Y este es el chimichurri. Ahí está listo. Ahí está perfecto. Y se lo vamos a poner a la carne. ¿Qué parece? Por favor. Un poquitito. Y lo vamos a poner en el sartén. Y lo general del chimichurri es que lo puedes usar para marinar cualquier cosa. Cualquier cosa. Fíjate que yo lo he usado para marinar pollo. Lo he usado para marinar pulpo. El fin de semana pasado hice pulpo y lo mariné con eso. Divino. Divino. Después de la plancha. Sí, sí, sí. Es espectacular. Aquí está. Revolvemos un poquito. Y solamente con eso. Ponemos un poquito a la plancha. que van a sentir los olores ustedes. Quiero decirle que ese es el mejor sonido del mundo, muchachos. Y un New Yorkcito, papá. Nada más. Solo en San Martín. Y no me la doy. Nada más. Y no me la doy. Nada menos, sino casi no son creídazos. Es que este es Miami, me dice Nueva York. No, no me iba a dejar. Pero también dicen. Sí. Aquí está. Ponemos un poquito. Solo para que vaya soltando. Yo no sé si a ustedes en casa ya se les está haciendo agua en la boca o solamente a nosotros porque sentimos el olor. Me gustaría saber. Dejen su comentario aquí abajo. Sí, les comento siempre. Ey, esto es la realidad. Sí, les comento siempre una buena carne, un lugar seguro que ya sabes que es suavecita. Así es. Lo estén desredando. Así que ya volvemos. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Cuando tengamos comido. No se mueva. ¿Qué te parece? El olor, compadre. Mira, no te voy a decir algo. Yo pensé que me iba a quedar algo en la botella. No es que estoy hablando así todo raro. Y ya la llevábamos por la mitad. Ya casi, ya está. No, hombre. Vámonos con el postre. ¿Te parece? Me parece fantástico. Te voy a encender. Te enciendo. Te toca, te toca. Sí, sí, sí. Tienes que lucirte. Encendé el fuego, por favor. Aquí, hombre casado. Alto, alto. Alto, 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 alto. Voy a pasar un delantal. Pásame un delantal. No va a hacerse lo sucio. En la próxima yo les voy a enseñar cómo preparar una maruchana. Vamos a hacer algo, sí. Esperate. Mira, te ponía el delantal la receta del postre. Ya volvemos. Ponte la receta. ¿Está bonito? Está bonito. Me pediste unas cositas. Sí, yo te pedí unas cositas. Bueno, ahí después me lo amarro en otro momento. A ver, te lo acomodo. Ay, ay, ay. Está, hombre. Gracias, chef. No te preocupes. Sí, yo estoy para servirte, hermanito. No, no. Sí, muy amable. Yo me siento honrado. Sí. Yo no me siento nada raro que me estés así amarrando. No voy a traerla. Mira, esto es súper sencillo. Yo decía, si me vas a tirar una buena carne, no estamos tomando un buen traguito, me te voy a poner el postre, ¿no? Vamos, pues. Entonces, esto es súper sencillo para la gente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a agarrar mantequilla y lo vas a tirar así. En una parte. Miren qué bonito. Cómo empieza. Bello. Y el olor y el sonido. Claro, la mantequilla. Y todo, ¿verdad? Perfecto. Vamos a agarrar azúcar moreno. Esto es como media taza, más o menos, que tenemos por aquí. Y se la vamos a... Con la mano, con la mano. Bueno, pues, y ahí, hermano. Estás tomando limpia. Así trabajamos. Ustedes son gente, no sé, que se protege. No, hermano. El guante ya está prohibido. Es una falsa sensación de higiene. Voy a agarrar aquí un cuchillito. Dale. Vamos a partir aquí los bananitos. Y... ¿Te la puedo tocar? Por supuesto. Ok. Vamos a irlo acomodando. Partimos a la mitad. Aquí te dejo la pincita, ¿ve? Me dijiste que con la mano, que no había falta. No, pero no. No. No, que en el fuego. Que en el fuego. ¿Ves? Entonces, ustedes ahí van viendo que va agarrando color. Si quieren hacer así como a Fachento, le pueden hacer así. ¡Ay! ¡Ay! Voy a echarle todo. No te preocupes. Pero esta es la parte importante. ¿Por qué? No me lo desperdicie. Un poquito. Ok. Un poquito. Ustedes saben que a mí me gusta cocinar con ron y a veces hasta se lo echo la comida. Entonces, esto funciona así. Vas a poner más o menos unas dos onzas, tres onzas de ron aquí. Y después lo vas a moltear un poquito, ¿ve? ¡Eh! ¡Bárbaro! ¡Eso se llama Flambe! Se llamaba bárbaro. También, el Flambe bárbaro. Va a comprar la caña. Esto lo vas a hacer. Y esto, lo que va a ir haciendo es que va a hacer que ese caramelo... Claro, se quema el alcohol y queda... Una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. Y si ustedes lo pueden ver, se va viendo fantástico. Eso se va a como cristalizar un poquito. A ver, Bob Brown, eso es tu concierto. No, cuando llegue ahora a la casa lo voy a hacer. Ok, ok. Dicho y hecho. Espérate. Lo vas a hacer, pero con esta botella no. No, no. Voy a tener que conseguirla. Claro, claro. Te voy a mandar el video. Podemos apagar. Y lo que les recomiendo, muchachos, yo no lo traje el día de hoy. Un heladito. Un heladito de vainilla. Si le echas eso encima, hermano, no importa quién te cae en tu casa. Si vos querés quedar bien, le tiras eso de... ¿Cómo se llama? De postre. Bárbaro. Además de que no estés en show. Bárbaro. Mira lo que vamos a hacer. Ya salió el liquidito. Correcto. Está a término medio. Sin temor a equivocarme, eso está a término medio. No tuvo que hacer nada. Afirmado. Platicamos y servimos. Agarramos mi tablita. De madera preciosa. Y no me la doy. Agarramos esto aquí. Agarramos esto. Y mira. Voy a ver. ¡Ay, papá! Vamos a dejarlo un segundo en la grasa. ¡Qué rico! Un poquito de heladito de la grasa. ¡Claro! Y esa grasita, aunque no te la comas, va soltando todo ese sabor. Sí, no te la tienes que comer. Pero ya dejó, se derritió. Este dejó el sabor en la carne delicioso. Por eso, ya sabes. Pero bueno, voy a comprar en San Martín. Sí, sí, sí. Pero para la gente que no sabía. Oye, y un montón de cortes interesantes, mano. Un montón de cortes interesantes y con unos precios fantásticos. ¿Sabes cuál descubrí? No, si yo me quedé. Ajá, decime, decime. Descubrí uno que se llama flap. El flap es una maravilla para azar. Claro. Oye, ¿sabón? ¿A dónde está el flap? Es que en la vaca. Ajá. En Guasaber, Jordi. En San Martín, te iba a contestar, pero bueno. Sí, sí, sí. Yo, decime vos, ¿dónde? Ajá, decime vos, a ver si vos, ¿sabés? Se los dejo de investigación, el flap, bueno, pues está en la parte. ¿En la pierna? Antes de la pierna, cerca de la punta de salón o picaña, está la parte. Pero está, es muy suave, es muy rico. Divino, divino. Y uno de los mejores precios, así que tiene, así que se los recomiendo. Dejamos que repose, dejamos que repose, para que termine en la fibra de sacar un poquito de líquido. Claro, si lo querés más cocinado, pues lo dejas más tiempo. Sí, mi papá no podría, pero para mí, ese es el término perfecto de la carne. Aquí está, lo pones aquí, miren qué belleza. Aplauso al chef, aplauso al chef. Esperate, 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 si un amigo mío. Un aplauso no come, vieron, camarón. Un poquito de chimichurri, ¿qué me dices? El postre, para cuando llegue a la casa. Tenemos unos New York, tenés flor de cañita, por favor, vamos a probarlo. hermano, ni corto ni preso, pero aquí sirve. ¿Puede uno para él? ¿Puede qué se extiende? Tienes aquí tenedorcito, pruébelo. Salvaje. ¿Qué tal? ¿Cómo lo mirás? Juan Carlos, déjame decirte salvaje. Gracias a San Martín, estamos comiendo así de delicioso. Los quiero mucho, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, tú eres artista, Fusión 4, no se lo pierdan en redes sociales. ¿Te estás saludando? Estoy atorado. Soltalo, soltalo. Nos despedimos con música. ¿Qué pasó? Con una música nicaragüense que dice de esta manera. Oh, linda chinán de gana, contigo quiero bailar. Vení dame tu cintura. Ya llegó, vamos a bailar, vamos a gozar. La cumbia chinán de gana. Dímelo.